Guanabacoa Los patos, gallo y paloma No entraron en esta cueva Cuesta, cuesta Mira, Ñicopatón, hijo Todo el mundo te está a tener envidia Porque tú estás a poner levita Está a usar cuello y carabata Y está a echar pobo la puerta Pa' que te hincha la pata Cuidadito, hijo Cuidadito con la vecina Que manda buche café Ahí mismo va a brujería Pa' romper todo tipo usted Usted me trae pollo gordo Me trae manteca y cacao Que manda bonchín Me trae maíz y mía de abeja Ah, y cuatro setenta y cinco Que ya se me había olvidado Cuenta, cuenta Ahí me boté a Guanabacoa A casa de un babalao Pa' que mirara mi casa Y a mí que estaba salado Y a mí que estaba salado Ahí me cobraron unos cinco Y yo solo pagué la mesa Los patos, gallo y paloma No entraron en esta cuenta Cuenta, cuenta Y cuatro setenta y cinco Que ya se me había olvidado Y cuatro setenta y cinco Que ya se me había olvidado Y yo me fui a Guanabacoa A casa de un babalao Y cuatro setenta y cinco Que ya se me había olvidado Porobao, 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 porobao Y cuatro setenta y cinco, que ya se me había olvidado. Y cuatro setenta y cinco, que ya se me había olvidado. Y cuatro setenta y cinco, que ya se me había olvidado. Y yo me fui a Guanabaco, a casa de un babalao. Y cuatro setenta y cinco, que ya se me había olvidado. Jorobao, 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 jorobao. Y cuatro setenta y cinco, que ya se me había olvidado. Ay, no me llores, mira, nena, que ya estoy ya muy salado. Y cuatro setenta y cinco, que ya se me había olvidado.